Él no es un monstruo normal, él es el Soldado Pingüino. Vamos a actuar, activamos el efecto de la Prediction Princess, el Soldado Pingüino se voltea, levantamos los monstruos acompañado de sus sirvientes, la Prediction Princess, podemos ver todo el poder del Soldado Pingüino. Y se hace la Pendulum Shoukan de dos materiales, cae Leónidas, vamos a activar el efecto, ¡Pingüino, desata tu poder! Seleccionamos, los devolvemos a la mano, no tiene nada más que hacer el rival. Prepárate, porque en este video vas a conocer el deck Soldado Pingüino, Prediction Princess. Yo soy Kar, Seferkar, el suegra, para los de Twitch, y comenzamos. Este es el deck Soldado Pingüino. Realmente es un deck Prediction Princess, pero le pusimos los pingüinos y el pingüino, por su nivel de poder, terminó convirtiéndose en un deck Soldado Pingüino. Es un deck que se enfoca en generar control y ganar gracias a ello. El pingüino es un monstruo flip que cuando haces el flip, puedes seleccionar dos monstruos en el campo, hasta dos monstruos y los devuelves a la mano. Pueden ser los tuyos incluso. Ya que nuestra Prediction Princess tiene un gran control en el campo al poder bajar monstruos de ataque a defensa boca abajo o voltear de defensa boca abajo a ataque, nos permite hacer uso de la mecánica flip, de manera que podemos activar flips a voluntad en el turno rival. Y es ahí donde entra el poder del Soldado Pingüino. Llevamos dos porque tres puede llegar a ser muy ladrilloso. El Crawler, aparte de llevarlo como el costo completo, también lo estamos llevando porque es un Skill Drain prácticamente. Es un monstruo de flip que de hecho se puede proteger a sí mismo, está muy bien de selecciones y cosas extrañas. Y genera un control increíble. Hay decks que no se lo pueden quitar directamente porque al dejarlo sin efectos, no van a poder llegar a pasar 3000 de defensa. Entonces, gracias a este control, dado por el poderoso pingüino, el Crawler, nuestra Prediction Princess es que podemos ir de manera correcta generando la ventaja sobre el rival. Llevamos dos Curibolas por el tema de que somos vulnerables, el deck puede brickear y a veces brickea bien feo. Y también para manipular un poco los golpes que podemos recibir por el tema de nuestra habilidad de maestro de rituales. Como somos un deck de rituales y ha llegado esta poderosa carta, el Manju, nos viene muy bien ya que nos ayuda a buscar lo que necesitemos, sea el monstruo o la magia de ritual. Llevamos doble de Spirit of the Falwin porque cuando es invocado a manera normal puedes añadirte un monstruo flip y puedes añadirte al Crawler o añadirte al dios pingüino o lo que tú quieras hacer. Yo no te digo qué hacer, pero hey, ya sabes por quién era. Llevamos triples Cosmic Cyclone para quitarnos el Backrow porque nos puede molestar. Vaya, una esclusa nos molesta bastante. Y también por el tema de maestro de rituales. Podemos trigarearlo manipulando nuestra vida, nuestro CLP, con esta carta. Nuestra magia de ritual, mismo 3-3. Y una Trichairus Trap Hall porque la TTH gana duelos hoy en día. El extra deck está cuestión de cada quien, lo puedes llevar como tú gustes. Pasa bastante que pueden haber dos monstruos de nivel 4 en el campo. Entonces, pues, por ello es que te recomiendo que tengas la toolbox de los 4 listo. No hay mucho más. Es un deck que se enfoca en la mecánica flip, generar control. No es competitivo, nada más es un deck funcito, un meme. Pero es un meme que da pelea. De hecho, me llevó hasta DLV24 sin mucho problema. En el directo más reciente, estuve probando este deck. De hecho, es curioso como en el primer duelo donde estuve probando, el pingüino nos dio la win. O sea, pingüino got. Yo ahí lo dejo. Vamos a ver las repeticiones para que vean cómo se comportó el deck. Prepárate porque vas a ver el poder de los pingüinos. Estamos en la Copa KC. Y de hecho, llevábamos un win streak de 2 y ahora verás el 1% del poder del soldado pingüino. Comenzamos con Manju. Nos añadimos la Prediction Princess, Prediction Rictual. Diski Shoken. Cae nuestra princesa. Efecto. Le mostramos al rival y aquí está tu miedo, papá. Ahora, Triamid Cruiser hace el cambiazo. Triamid Fortress. Cruiser le va a dar una carta. Se añade Master. Dejó doble Z. Hace invocación normal. Le permite hacer extra normal. Tiene 2 monstruos y es cuando vamos a actuar. Activamos el efecto de la Prediction Princess. El soldado pingüino se voltea. Levantamos los monstruos. Ahora es nuestro turno y vamos con todo. Golpeamos 1.400, golpeamos duelo para el soldado pingüino. Realmente la Prediction Princess. El soldado es una cosa pero bárbara. Vamos ahora contra Yuto. Veamos de lo que es capaz. Cuando vamos primero y tenemos una racha de 5 muy potente. Mira, mira, mira. Una Coribola, un Cosmic. Nada más y nada menos. Un pingüino Z. Le vaniciamos escala de real. Mayu, Mayu. Nos va a dar la magia. Ahora el soldado pingüino. Hacemos uno por uno. Lo devolvemos. Maestro de rituales. Vamos a regresarlo. Conservamos la Coribola por cualquier cosa. Vamos a hacer Prediction Ritual. Y vamos. Cae. Mira. Wall of Deep. Vamos a activar el efecto de la princesa. Vamos a bajar a nuestro pingüino. Golpeamos 1.100. Estamos bien, Otagüites. Robar sentido. Mayu, Trampa. Vamos a activar el efecto. Vamos a devolver poder del pingüino. Devolvemos su monstruo. No deja nada más en el campo. Mayu. Magia. Magia. Ahora tenemos otra princesa. Golpeamos. 1.400. Golpeamos. 750. Golpeamos. Es duelo para el pingüino y la Prediction Princess. El pingüino es una cosa pero bárbara. Ahora vamos contra Luna. Vamos segundo. Ojo a esto. ¿Y qué estará jugando Luna? Grid. Iniciamos con el Crawler. Esto ya deja que pensar, eh. Vamos contra Dynamis. Hace la Pendulum. Invoca, invoca. Jijirijaja. No deja nada más. Por suerte para nosotros. Adelante. La princesa en el campo. Le volamos. 700. Vamos a revivir al Crawler. Esto se hace ya mejor para nosotros por el tema de control. Hace la Pendulum. En la Pendulum va a colocar espinos. Vamos a vanichar. Aquel que no permite ser seleccionable. O lo que les impide la selección. Vamos a activar. Y el rival tiró su render. No nos dejó cumplir nuestro efecto. Ahora sí. Vamos contra Yami. Yugi. No, este es Yugi mutuo. Es que es costumbre decir eso. Lanzamos la moneda. Vamos segundos. De nuevo. Mira nada más. Como. Iniciamos con el pingüino. Vamos contra un Gaia. Curse of the Dragonfire. Curse of the Dragonfire. Se añade Gaia the Magical Knight. Con eso. Gaia the Magical Knight. Estas son cosas de Gaia que ya conocemos. Curse of the Dragonfire. Gaia the Magical Knight of Dragons. Nada más. Y pasa. Hacemos Cosmic Cyclone. Maestro de rituales. Nos quitamos la coribuela. Porque no nos sirve mucho ahora mismo. Vamos a hacer. Prediction. ¡Pum! Ahora. Nos intenta destruir. ¡Ajá! Nosotros vamos a counteriar eso. Si lo bajamos. Ojo a esto. Datazo. Gaia no nos destruyó. Porque este debe de perder el ataque. Para realizar la destrucción. Como no perdió el ataque. Porque lo pusimos boca abajo. No nos destruyó. Colocamos el soldado pingüino. Y seguimos. Bueno. Soldado pingüino y crawler. Estamos bien fuertes ahora mismo. Hace el Gaia. Vamos a hacer nosotros. ¡Pingüin Soldier! Lo devolvemos a él. Y el Gaia de él. Fíjate esto. Cosmic Cyclone. Le avaneciamos el libro a la luna. Golpeamos 2000. Golpeamos 2700. ¡Duelo! En este punto estábamos en el DLV-23. Vamos contra un Weevil. Fíjate, fíjate, fíjate. Lanzamos la moneda. Vamos segundo. Ojo a esto. ¡Adelante! Se activa la habilidad. Infestación de parásitos. Nos pone ahí. ¡Ay, qué miedo! Doble carta set. Vamos. Cosmic Cyclone. Nos quitamos la pared. Manju. Prediction Princess. ¡Maestro de rituales! Devolvemos. Tenemos el costo. Vaya. Para nuestro ritual. Otra Prediction Princess. Y adelante. El rival decide hacernos exclusa. Vamos a activarnos a nosotros mismos el efecto. Nos colocamos boca abajo. Es un crawler. Esto pudo haber tratado 10 años. Pero. Como nos bajamos nosotros. La exclusa no nos afectó. Y tenemos la Trichairus Trap Hall. Golpeamos. Golpeamos de nuevo. Tenemos TTH. Tenemos el campo controlado. Y es duelo. Para Prediction Princess. Sin pingüino. Para finalizar este video. Nos vamos a enfrentar contra Declan. Acaba. Y. Sus Didi. Se lanza la moneda. Vamos. Segundo. Atento. Se generó el campo. Y se activa King of the Underworld. Las escalas en el campo. Nosotros iniciamos. Horribles. Con triple Manju. Y un pingüino que nos salva la mano. El Didi hace cosas de Didi. Coloca las escalas. Busca su contrato. Contrato. Se va a añadir. Limo. Con eso va a fusionar. Efecto de Limo. Pium. Oracle. Y pasa turno. Vamos nosotros. Vamos a hacer Manju. Nos añadimos nuestro ritual. Activamos ritual. Vamos a dar tres monstruos. Como coste del ritual. Prediction Princess. Ahora vamos a bajar a esa hora. Golpeamos. La destruimos. Golpeamos. 1400. Revivimos a nuestro soldado pingüino. El rival tiene el turno. Pasan mil. Leonidas se destruye. Ragnarok. Ojo a esto. Lilith. Lilith va a recuperar a Maxwell. Lo cual... Uy, cuidado, eh. Ragnarok de escala. Va a hacer invocación por Pendulum. Y se hace la Pendulum Shoukan. De dos materiales. Cae Leonidas. Vamos a activar el efecto. Pingüino desata tu poder. Seleccionamos. Los devolvemos a la mano. No tiene nada más que hacer el rival. Nosotros vamos a activar la magia. Y tenemos todo para ganar el duelo. Grande el soldado pingüino. En general, el deck de la Prediction Princess es bueno, vaya. Es el deck pingüino el que lo viene a hacer mejor. No, ya. Fuera de bromas. Este, es un deck bueno de Prediction Princess. No es competitivo, vaya. Está lejos de serlo. Aún así, puede darle pelea, eh. Donde vas primero y ejerces buen control. Puedes darle problemas a algunos decks. El hecho de que puedes dejar un skill drain, que es crawler y muy molesto para algunos quitárselo, y devolverle monstros con el poderoso soldado pingüino. Realmente es un deck para echarse muchas risas. A mí me llevó a DLV24 en esta Copa KC. Y sin mucho problema, de hecho. Eso sí, ya le costó más hacer una racha de 5 como para poder darme el DLVMAX. Pero logró hacer su trabajo. Yo esperaba que el deck me entreteniese y así lo hice. Yo realmente al armar este deck solo buscaba entretenimiento. No buscaba lo más competitivo del mundo. De hecho, me acuerdo que farmeé muchísimo en Río porque quería jugar este deck hace tiempo. Qué bueno que lo pude jugar en esta Copa KC para compartirlo con ustedes. De nuevo les recalco, no es un deck competitivo. Lo puedes hacer un poco más fuerte, si así lo deseas. O si no tienes pingüinos, colocándole los subterror. Porque estos, pues vaya, son más fuertes en cuanto a la mecánica flip. Pero, hey, los soldados pingüinos son los soldados pingüino. Hane Hane no es nadie al lado del soldado pingüino. Los pone así, no es ni la sombra. Yo ahí te lo dejo. Si te ha gustado este video y quieres ver más videos de memes o cosas así, déjalo en los comentarios, comenta pingüino god. Y de esa manera voy a saber que llegaste y te voy a dar un corazoncito a esta parte del video. Ya sabes que puedes verme en la plataforma morada. Yo estoy ahí todos los días en la noche jugando cartón digital, The Binding of Isaac, haciendo dinámicas con la comunidad, viendo videos de gente que le gustan los cupones. También puedes seguirme en mi segundo canal, donde se suben las dinámicas, gameplays de Isaac, cualquier otra cosa que no sea Yu-Gi-Oh! Puedes verlo, aquí estará todo, finalizando el video. Te agradezco muchísimo por haber llegado a esta parte del video. Y antes de finalizar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a los miembros, ahí están, de YouTube. Muchas gracias por apoyarme, volviéndose miembros. Y muchas gracias a ti por haber visto este video. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.